Me ha gustado conocerte, dame un beso más Universo, tráeme suerte y alas pa' volar Me ha gustado conocerte, dame un beso más No sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Siempre voy de allí pa' aquí, siguiendo luces Hay palabras que son balsas y otras son un cruce Siempre voy de allí pa' aquí, siguiendo luces Hay palabras que son balsas y otras son obuses Hay un lugar que huele a libertad Tus manos chocan el cielo y arrancan la verdad Hay un lugar que huele a libertad Existe ese lugar donde reina la calma Me ha gustado conocerte, dame un beso más Universo, tráeme suerte y alas pa' volar Me ha gustado conocerte, dame un beso más No sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Y vete a saber dónde vamos a parar Y vete a saber dónde vamos a parar Cuando llegue mañana, mañana Ahora solo estoy pa' mí, déjame que goces Mis ganitas de vivir, tú ya las conoces Por eso te canto a ti, callando voces Móntate en mi calabaza, ya han pasado las doce Hay un lugar que huele a libertad Tus manos chocan el cielo y arrancan la verdad Hay un lugar que huele a libertad Existe ese lugar donde reina la calma Me ha gustado conocerte, dame un beso más Universo, tráeme suerte y alas pa' volar Me ha gustado conocerte, dame un beso más No sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Dame un beso más Dame un beso más Dame un beso más No sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Dame un beso más